Nos vemos, un placer haber recibido esta visita. Nosotros seguimos conectándonos, vamos a ir a Sierra de los Padres, porque... Perdona, Sierra de la Ventana. Tanto abrí ventana acá y me equivoqué. 550 kilómetros para llegar a Sierra de la Ventana, porque ahí hace muchísimos años hubo un ícono, un hotel, que se transformó en ícono con mucho lujo, mucha cosa, pero tiene una historia bastante particular. Tal es así que lo llaman el Titanic de la Sierra. Mirá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Gómez, yo soy guía e intérprete del Club Hotel de la Ventana. Este hotel que fue construido para la alta sociedad, para la clase alta, digamos, de la ciudad, de Argentina, para la aristocracia nacional. Es un proyecto de la compañía británica Ferrocarril del Sur, de un hotel de 6.400 metros cuadrados, en dos plantas. Y en él se alojaron personalidades de las más variadas, a nivel nacional e internacional, como el presidente de Brasil, Julio Argentino Roca, Lord Barrington, bueno, embajadores, diplomáticos, gente de alta sociedad. Este hotel fue creado justamente para la aristocracia nacional. Por otro lado, ocho años para construirlo, solo funcionó seis. También en este sitio se alojaron los integrantes del acorazado Braspi, en la década del 40. Hasta que una fría madrugada del mes de julio del 1983, misteriosamente se prende fuego y quedan estas ruinas. Así que, bueno, este es un emblema de la comarca, que lo vio durante todo el año. Desde marzo, justamente, estamos detenidos en el tiempo por la cuestión de la pandemia. Pero, bueno, digamos que ahora se está reactivando un poquito, pero igual yo me reinventé a principios de julio y diseñé una excursión virtual, que es la excursión virtual al Club Hotel de la Ventana, o el Titanic de las sierras, como lo llamo yo, ya que está construido en la misma época y funcionaban las mismas características de aquel barco emblemático que se hundió. Muy bien, unimos los pensamientos, así por eso estamos conectados. Nos encanta, nos encantan estas historias, por eso nos vamos a ir directo a Sierra de la Ventana y le vamos a preguntar ahí a Javier absolutamente todo. Le damos la bienvenida a Javier Gómez, guía de turismo. Ahí te vemos en pantalla ahora, Javier. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Y gracias a vos por toda la emoción que hiciste vivir en España en la ventana. Muchas gracias. Gracias, gracias, Javier, querido. Yo te robé una frase, tú, te robé una frase ahí del Titanic de la sierra. Sí. Sí, tal cual, porque imaginate que el Titanic fue construido antes de 1910 y el hotel exactamente igual. Claro. Eso es lo mejor, lo mejor. Claro. ¿Es cierto de las griferías de oro? Sí, sí, había de las más de 150 habitaciones, había cuatro baños privados, no solamente, bueno, todo baño compartido. Y en esa suite, esos baños privados, tenía grifería de plata con incontación en oro. Qué increíble. Qué increíble. No, era algo. Ahora vamos a preguntarte absolutamente todos los detalles de este hotel, de esta historia detrás de este hotel de lujo, ¿no? Te pedimos, sí, Javier, si podés por ahí tapar un poquito el viento con la mano en el micrófono del celular, así te escuchamos mejor. Pero la idea es que nos cuentes un poco de dónde nace este hotel, cómo surge y en lo que se transforma muchos años después. Sí, este hotel surge por una idea del doctor, que en realidad no iba a ser un hotel, iba a ser un hospital para enfermedad respiratoria, nada que ver. Dos amigos que vivían en Bahía Blanca, uno era el doctor Félix Muñoz y el otro era Manuel Lainez. Y bueno, en un asado, en una cena, empezaron a hablar y a crear ideas, a ver qué proyecto podían hacer. Y se dieron cuenta que Félix Muñoz venía mucho a Sierra de la Ventana allá por el 1900 y se daban cuenta que su hijo asmático no tenía episodios acá, se les cortaba. Viste el aire de sierra como el de Córdoba también. Sí, 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 muy puro. Claro, entonces estábamos muy altos. Te cuento un detalle, una curiosidad. Nosotros estábamos casi a la misma altura que Trevely en la cordillera. Claro. Por eso tenemos la nevada ocasional. Hay clima seco de montaña. Entonces, con esas características de clima o de microclima, el niño y todo no tenía más episodios de asma. Entonces dijo, podríamos hacerlo en hospital de enfermedad respiratoria y demás. Bueno, lo comenta con Lainez. Lainez era muy amigo de Ernesto Torquín, que era el dueño de la mayoría de las tierras de este lugar. Y bueno, empiezan a hacer un proyecto que termina Torquín hablando con el gerente general o el director ejecutivo de Sudamérica, que estaba en Brasil, que era Parro Jale, que era el director de Ferrocarril del Sur, la compañía británica de trenes que había acá. En esa época, les recuerdo que en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, estaban en pleno desarrollo ferroviario. Entonces, tenían todos los ferroviarios, tenían todos los ingresos. Eran los que podían invertir en eso, digamos. Javier, ¿y cómo es esta historia que en algún momento se transformó en refugio de los soldados nazis? Bueno, todo eso, o sea, a mediados de la década del 40, más o menos, un poquito antes, tuvimos la batalla de Río de la Plata, que fue la única que hubo, la batalla naval de los aliados contra los nazis. Y bueno, 330 marinos de la Corazón de Bragí, jóvenes marinos, estuvieron primero en la isla Martín García y después en el Club Hotel de la Ventana. Llegaron a este lugar cuando el hotel estuvo mucho tiempo abandonado, después de más de 20 años que estuvo abandonado, llegaron a este sitio y pusieron en marcha de vuelta todas las calderas, la maquinaria, porque eran todos oficiales, chicos de oficio, o sea, no hacían trabajo. Y bueno, lo pusieron en marcha de vuelta y trabajaron y durante tres años tuvo un esplendor increíble de vuelta al hotel, porque calculá que el hotel funcionó, primero te quiero contar una cosa, imaginate, todos los apellidos de las calles de Recoleta, por ejemplo, nombrame tres. Arroyo, Arroyo, Alvear, Quintana, Guido. Muy bien. No sé, no sé si acertamos alguno, vecinos. Ahora vamos a pegarle. Toda esa gente de una noche estuvo en la inauguración del hotel en la ventana. Claro. Sí, obvio, era un lugar para gente de la alta sociedad, ¿no? Está claro. Javier, yo entiendo que vos sabés un montón, pero bueno, sabés que en la tele el tiempo es muy cortito, así que quiero preguntarte varias cosas para que puedas resumirnos de alguna manera. En primer lugar, ¿por qué deja de funcionar el hotel? Bueno, el primer batacazo fue la Primera Guerra Mundial, toda esa gente que venía de Europa. O sea, desde Europa venían o iban al Titanic o venían a Tierra Ventana o a Buenos Aires o a Brasil. O sea, competíamos con el Titanic y con Brasil nosotros. Claro. La locura. Captaban a la gente. Está bien, en una oficina del Perú, la red de sube, estaba en Florida y la Valle y la traían el tren para acá. Pero bueno, tu pregunta, el primer batacazo fue la Primera Guerra Mundial. Claro. No hay parado, porque la sociedad de Europa ya no venía. Y el segundo batacazo fue el Goyen cuando inició la ley de juegos de azar. Se cerraban todos los juegos de azar en el país. Te recuerdo que el hotel funcionaba muy bien porque... Por el casino. Primero, por el casino. Claro. Y ahí en el 20, el 1 de 20, se liquida. El hotel se cierra, pero seguía teniendo personal a cargo del Plan Hotel de Buenos Aires, que aparte del Plan Hotel lo hizo el Jotón, también. Sí. Era un gran empresario. Y bueno, funcionó hasta el 20, maltrecho. Y del 20 al 40, al 39, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se lo compra. Sara Sanford, que era la hija del primer arquitecto que diseñó parte del hotel, que no sabemos cómo llegó la mayoría de las elecciones a ella. Bueno, lo compramos, vinieron acá a Buenos Aires, de Inglaterra, se firmó y pasó a mano del Estado. Claro. Y por qué la mayoría de las elecciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De alguna forma fue el eje central de turismo acá, porque nosotros arrancamos y el hotel no lo hubiesen elegido poner acá, no estábamos quizás. Ahora, qué bárbaro las cosas que hay en nuestro país, así que vemos ahí en imágenes. Yo no conozco particularmente, no estuve nunca en el lugar, pero cómo llama la atención esa historia, qué pasaba entre medio de esas paredes y todo. Invitamos a toda la gente a que pueda hacer el recorrido virtual, por supuesto. Por supuesto, si quieren saber más, con Javier lo pueden hacer. Te agradecemos muchísimo, Javier. Un beso grande a toda la gente de ahí de Sierra de la Ventana. Bueno, muchas gracias. Me pueden seguir en las redes de Instagram como Sierra Ventana o sierraventana.com.ar, van a encontrar toda la información ahí. Y bueno, visítennos, que este lugar es maravilloso. El otro día escuché que a Goico le iban a dar un cordero. Bueno, acá te vamos a dar unos buenos alfajores serranos. Qué bárbaro, Goico. Si seguimos así vamos a engordar, nos vamos a matar, eh. No importa. Si todas las invitaciones, Javier. Yo ligo lo de Goico de rebote, ¿viste? Voy con Goico igual, en el combo. Gracias, Javier. Un beso grande. Un beso a toda la gente ahí de Sierra de la Ventana. Cuánta historia y cuántas cosas para aprender. Yo no tenía ni idea, te digo la verdad. No, es espectacular lo que vimos. Muy bien. Está buenísimo.